Para ello y para todos, vamos a ver, vamos a ver Yo no sé qué va a pasar Cuando sepa la verdad Cuando sienta que a tu lado ya no puedo contener Se llegó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decir que te pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella no lo estuvo para mí La vida es diferente y sin su amor Yo no podré fingir Con ella se te van a este soñar Con ella yo no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes vi He querido renunciar Y quedarme junto a ti Pero quiero que tú entiendas que es muy tarde para mí Se llegó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decir que te pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella no lo estuvo para mí La vida es diferente y sin su amor Yo no podré fingir Con ella se te van a este soñar Con ella yo no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Hacer lo que antes fui Pero quiero que tú entiendas que es muy tarde para mí Se llegó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decir que te pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella no lo estuvo para mí Con ella no lo estuvo para mí La vida es diferente y sin su amor Yo no podré fingir Con ella se te van a este soñar Con ella yo no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Una de esas canciones que en este género no puede quedarse Jodete y aparte el gil más grande de este género Vamos a dejar ofrecer Chiquitito dime por qué Tu color hoy te encadena Estos ojos son Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quiera estimularlo Es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitito dime lo tú En mi hombro estoy llorando ¿Estás conmigo ya? Y desaparece Otra vez vas a bailar Serás feliz como flores que flores Chiquitita no hay que llorar Esas estrellas brillan por ti Ayer lo hables tú Quiero verte sorrir para compartir tu alegría Chiquitita Quiero verte sorrir para compartir tu alegría Chiquitita no hay que llorar Esas estrellas brillan por ti Ayer lo hables tú Quiero verte sorrir para compartir tu alegría Chiquitita 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 No hay que llorar Dejarse нуть Jeapp Chiquitita chiquitita no hay que llorar Nuestra también Me sobreviene la calma, siento que soy más bueno Que lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Que lloro por los que no aman Siempre me recuerdo a María Cuando llegaste a mi cama Como un herrero se viento Bebiendo un pulis mi alma María, cuando te nombro Me sobreviene la calma Siento que soy más bueno Que lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman María, cuando te nombro Me sobreviene la calma Siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman No estoy para estos trotes llanos María, cuando te nombro María, cuando te nombro Me sobreviene la calma Siento que soy más bueno Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman María, cuando te nombro Y lloro por los que no aman Y lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman Llegaron unos amigos Para cantar con guitarra Y mi guitarra no quiso cantar Porque vos, cuando te nombro Porque vos, cuando te nombro María, cuando te nombro Me sobreviene la calma Siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman María, cuando te nombro María, cuando te nombro María, cuando te nombro Me sobreviene la calma Siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman Y siento que soy más bueno Y lloro por los que no aman María, oye María, oye María, María María, adiós ¿Ju wa potentially eres muy íntelible? ¡Así me, esa cosa! Mañana, ahora mi puerta abierta Algo caído donde estés Y mis ojos igual que así te vieron Llamados en tu foto en la pared Primero estarás en todo el dormido Y te quedan un poco para ver Y allí verán el sombre de tu nombre Y dentro de un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo creer Sin que no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Y aquí te quiero Perdóname, te quiero Lavado en tu foto en la pared Primero estarás en todo el dormido Me acercarán un poco para ver Y allí verán sobre tu nombre Y detrás un papel diciéndote Amor mío, hoy te he dado todo grave Sin que no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre muy feliz Perdóname, perdóname, te quiero Ay, perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Oye, perdóname mami, te quiero Te quiero, perdóname, tu foto en la pared.